y aquí mostraré más a fondo este estos mods de modelos de los supervivientes no son pertenecientes a la saga de lima infección pero son peruanos de todas maneras estoy usando a él con el polo de universitario de deportes aquí también tenemos a rafael lópez aliaga por aquí más conocido como por aquí de renovación popular y reemplazan y este sí fue creado por gary raf el pollo de pios chiquen que está demasiado simplista pero se ve bonito se ve bacán no es creado por los de omauta eso sí a rochelle que solamente es una retextura no es un modelo distinto ahí se puede apreciar un pantalón con la cara del pollo la bandera de perú quédate quieto tanto de la parte posterior como la parte trasera y aquí dice farfán número 10 porque jefferson farfán puede salir y bueno ahí empezamos a buscar la fiesta de los chavillos no me iba a entrar como rafael lópez aliaga pero no entra que raro vamos vamos lópez aliaga más garganta así que no han puesto nada ayúdame los veo esta madre tiene que iros carlos galliano sergio gallani y giovanni gizia no gizia no sissia giovanni giovanni que sissia sí digan no sé nunca me lo usas a pedir lucho sabe lucho sabe mierda como no le han hecho nada la madre como no han hecho nada lucho así se puede ver mi mod o sea el mod que le he puesto de la curación que están bailando si se puede ver oye si si así me ha dicho si me lo recuerdo concepto de los chabelos están también como bailo jajaja como hubo el hito ah soy coach ¿verdad? era ah vale el gran final listos para el rost van a sonar en orden así que si yo tampoco si yo tampoco si yo tampoco me siento escapado ah se escucha bajísimo me tengo que meter a un hombre mejor para que no no se copyright nooo está malo porque lo queitaron no es todo bien hay un poquito mejor está malo es un trabajo está malo es esto un ataque malista está malo es esto un ataque malista está malo es esto con el ataque malista está malo es esto con el ataque pues está malo está malo no me dejan hacer nada estos zumbos ah ya sé no solved tiro al vómito no pasa nada Hijo de pu*** Ahí esta la canción de Follow No 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 agresa jajaja Jajaja salió muertos ja 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 una luz extraña Tienen que jugar servir muertos guajú doutor ¡Ven a atraparnos! Uy, si mató a un fiscalizador Con un chavero de punta Calambre en el follow Digo, calambre en el... La mejor parto se fue a la canción Calambre en el follow Oh, el demon Ahora sí, ahora sí es la de follow Oye, sí, a ver, a ver Me escucho lo de acá Parecido La canción de follow Se para subiendo ese bendito Acá hay... ¡No! ¡No! ¡Carajo! ¡Este hombre se mete para que no me meto! No puedo quedar sin balas aquí Por ahora, ¿no? ¡Madre! No es demasiado rinaste yo ¿Cómo se ha hablado? ¡Vamos a olvidar! Estaba bailando, ¿eh? ¡Ya te lo puedo borrar! ¡El fuego! 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 ¡Está mal rotando! ¡Dale! ¡Fuego! ¡Lo quemas! ¡Ah! ¿Cuál viene ahora? ¡Ah, no! ¡Sigue, no mueres! ¡Ahí, ahí! ¡Es solo, es solo! ¡Ahí, ahí! ¡Se cambió! ¿Cuál es esto? ¿Lo sabés tú, Javis? A ver, espérate, ¿qué es lo que pasa? Escúchase, escúchase ¡Ah! ¡Ah, Shakira! ¡Dijo mío! ¡Es un temón, bro! ¡No te voy a escucharlo! ¡Pero! 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 ¡No! 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 ¡Ahí sí! ¡No! ¡No! ¡No te fue! ¡Está mal! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡La mejor parte! ¡Te corto la canción! ¡Presiona el helicóptero! Ahí se pone el helicóptero de mierda. ¿Dónde vende? Ah, el otro lado está. Ahí va. Les deje que pasar. Están haciendo el beso negro en los perritos, a ver. Ya, el helicóptero. Sube, Juan. No, no, corre. No entra. Ahí está. Se quedó Rafael. Ahí está la otra. Ahí está la otra. Es el uso negro. WTF. Está mal, sacó un pitch. ¿Copyright? Debe ser eso. Un baljón de música. No hay que darle. Bueno, esto es. Disculpen si querían seguir escuchando la canción. Lo que pasa es que me puede dar copyright y tuve que cortar esta parte. Pero ustedes saben que los links están en la descripción del video. Y bueno, puedo compartirles un poco más. Pero eso sería tanto como dar más relleno, ¿no? Les invito a que se suscriban. Denle like. Y activen la campanita para recibir más contenido. Síganme en mi grupo de Discord donde podremos charlar y decir sobre las cosas que se debe hacer en el canal. Sobre este tipo de cosas que no me da tanta vista, ¿no? Bueno, tanquesillo se despide y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!